Supongo. Madre mía. Uf. Alguien va de blanco, alguien va de blanco. Mierda, voy de blanco. Es que parece que te vas a casar. Lo saco, eh. Lo saco, lo saco, lo saco. ¿Dónde? Mudo. Hostia, hostia, los ates, tú. Ay, déjame... ¿Me haces un tiempo? Sí, sí, me cambio. Nemudo, no entres. Me encargo explot. Me voy a trinchar ahí, creo que los tengo. Tira el Recon, si puedes, Nemudo, ya. Y así vamos bien. Dime dónde quiere... ¿Dónde sale? Ahí. Uf. Hostia, ¿cómo sabéis me dio ahí, cabrones? Por la cara. Por toda la puta cara, tío. Ha salido en el Recon, estáis... O sea, vosotros los teníais entre nosotros. O sea, si nos miráis, en medio, sí. Voy. Estoy en la vuelta por la casa. Voy, voy, voy. El tanque que escucho, sois vosotros, ¿no? Vale, vale. Sí, sí. Eh, ¿puedo atropellar a este? ¡Hasta atropellado! Qué cabrón. Acabo de hacer un casco con un cañonazo. Perfecto, me encanta. Soy feliz. Vaya, nada más. Don. Os he puesto. Eh, vale. Cuidado. No. ¿Cómo? No me jodas. Darty, ojo con el búnker de la izquierda. Me he quedado aquí estancado, gente. Espera, espera, espera. Giro cañones y disparo. Vale, pues subo. Sí, dale para adelante. Sí, yo me veo bien, en plan... Sí, estamos en el suelo, pero no se mueve. Se ha bugueado esto, se ha bugueado. Cuidado, 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 aparta, 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 aparta. MG por la izquierda. Ahí estamos. Eh, perdón. No, perdón, no, me cago un... Vale. Perdón. ¡Hostia, hostia, trinchera flanco izquierdo! Pudo pasar, eh, por el medio. Hijo de puta, me ha pego un palazo, tío. Buanísimo, chicos. Batería antiaérea, o sea, al norte. Me parece que vamos a tener que volver a salir en el HQ. Ah, podemos sacar un pesado después, si no. Eh, sí, pero recordad que ahora mismo no hay comandante. ¿Subes? Recargo la coaxial. No sé si esto va a salir bien, eh. Vale. Eh, la siguiente marca de... Marca de... Uff. Uff. Barri. Sigo pa'lante. Uff. Vamos a ponerlo aquí. En el cruce a la derecha. Sí. Cuidado donde puedes. Listo, lo tiene. Derecha. Listo, chicos, pa'lante. Ah, vale. Eh, eso es pa'l próximo. He puesto Garri aquí delante y... Claro, claro. Esto pa'lante. Marca de Garri, Garri. ¿Han lanzados ahora ahí? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Te lo demuestro. Hombre, no atendiendo a la gente. Por eso. Jajajaja. Hombre, ¿un atajo por aquí? Ay, mierda. No, no, no. He sido de la carretera nada antes. Hombre, no. No enfocalizar en nosotros si no en la infantería. Como no ha llegado aún. Hostia puta, que susto. Para un momento, para un momento. Doy la vuelta. Que te lo reco. Vale. ¿Para aquí? Sí. Sí, sí, es bueno. Reco en el aire, pero no hay nada. Hay uno, solo. Hay uno, nada más. Aquí. Estarán en el punto, reforzando el punto. Hay uno ahí, nada más. Sí, sí, se ha tirado la foto en el punto, pero... Tiro reco. Tiro reco. Y me queda... Dos minutos para poder tirar herces. Garry, Garry. Destacamento enemigo quitado. Garry se lo marca ítem. Mecheras. Sí, 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 sí. ¿Semioruga se jodía? Destacamento enemigo quitado. Hostia, pues no lo sé. En el medio tenemos uno. Medio. Uff. Ya la ha movido. Estamos saliendo en barco. En barco... ¿Cuántos sois? En el barco yo solo. Fototirador. ¿Quién es el fotógrafo? Nos van a pegar un petardazo aquí, estos viejos. Vale, ya está. El resto ha bajado, el resto ha bajado ya. Mato. Está muerto. Sí, sí, está muertísimo. Puesto uno aquí. Puesto que tienen algo. Eh... Grain, para acá. No. Necesito llegar a zona como para poner el OPI en tercera línea que es la marca. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Mg, mg! Me mato. ¿Dónde estaba? ¿En la casa destruida? Muerto. Me han dado fotos. Eh... Me han dado fotos. Está muy limpio, eh. Sí, la veis. Y el Rekon tampoco ha detectado tanta gente, eh. Ahí tengo marcado un Garry. No sé si la habéis petado o... No, yo no lo he petado. No, ese Garry... Ese Garry lo marcaron antes, pero... Dijaron que lo habían quitado. Le he dado a trenchar a... Me he cao en la puta. Vale, vale, vale. Derecha había alguien. Derecha... Me muevo. Me quitenis un tanque abandonado. No, no. O sea, ahí a mí me fue en toda la MC. Disparan por la derecha. Os puedo tirar un bombing a esa bengala... Eh... ¿Tienes algo por esta ventanilla? ¿Por aquí? No, no puedo. Si tiras un poco para delante a lo mejor veo algo. Ah... No veo nada. Necesitamos que nos ayudéis a cubrir el OPI. Tenemos aquí mucha infantería. Necesitamos ayuda. Dime. ¿Cómo lo ves para que tire un bombing dentro y les avanzáis? ¿Dónde estáis vosotros? Nosotros detrás. Pero muy jodidos y pocos. Uff, chavales. ¿Creéis? Me acaban de pegar un pepazo, eh. Sí, lo vi, lo vi. Es que tampoco lo quiero gastar. Eh... Creo que tengo que tirar... Ahí se oye. Voy a montar un garris. Muerto de la derecha. Tengo uno. Muerto de la T. Eh, no, no, no. La marca de movimiento era para delimitar cuál era la zona... Cuando pasaba para poder tener el OPI. Vale, pues... Eh, yo voy un poco... Sí, nada. Está bien. Dos muertos en el team. Bueno. Dos muertos en el team. Tenemos otra de Recon abajo. He marcado OPI, pero... No sé. Uno... ¡Garri, Garri, Garri! Veo a Garri. Necesito Pepo. Voy. De camino. ¿Dónde está? Tenemos aquí un Garri. Hay que quitarlo. Ahí. Digo el camión. Espera. O te tiro el bombing desde ahí hacia el punto, eh, Hacho. Lo que sea, pero date brillo porque... Vale, no. Creo que lo ha destruido. No, no le he dado. No me ha dicho... Vuelve el cel. Sí. Hostia puta AMG. ¿Volvemos a las estrellas o...? Vamos aquí a la marca de movimiento y intentamos copiar. Es que no hay nadie atacando un frontal. Va, volviendo. Cuidado. Cuidado. Cargo más... ¡Ay, mierda! He cargado penetrante. Eh... Les he quitado el Garri, eh. Están sin Garri, chicos. A ver si podéis entrarles. Están sin Garri, chicos. Nada, el Erget ha durado... Suspiros. Sí, ya he visto al hijoputa que lo ha quitado. Hostia. Mira, ahí tenemos gente. Me voy de boca, eh. Sí. ¿O qué? Sí, 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 sí. Si no paramos, que todo les molestamos. Hostia. Al lado, eh. A la derecha, 1T. ¿Lo habéis matado? Sí. No. Avanzar hacia ahí. Avanzar hacia ahí. Me he matado el de la caseta. Poli mía. Nos ha quitado... El del EMG es el que no encuentro y me está tocando la foto. Nos podrían dejar el tanque mediano ese, tío. Que son dos. Ah, bueno. Ahora son tres. Me cambio... ¿Quieres pium pium, no, Mudo? No, no. Esto es tú arriba, así que... Voy arriba. 11 minutos, esto va a terminar ya. Hacho, a ver si podéis avanzar desde tu opi... Eh... A donde te he tirado subrides a la derecha. Mudo. Me has subido. Joder. Ahora mismo no estamos ahí, pero... Ahora cuando muera lo intento. Vale, vamos así, vamos así. Vale, vale. Intentemos entrar por el búnker este. Por... ¿Por ahí, la izquierda? ¿No? ¿Por la derecha? Vale, sí, por la derecha. Ah, vale. Como habéis señalado aquí a la derecha, digo... A la derecha. Op. Bueno, se han quitado el opi. Vale. Lo cambio aquí. Hay que poner humos en cuanto se salga para poder avanzar. Cuanto tengamos visual de eso, Nemudo, tú que lo ves antes que nadie. AMG. ¿Estaría por estar ahora? Palante, vamos. A ver si alguien puede avanzar a la barcarga de la garrie. Ahí está. Ahí ya salió. Y me le va a levantar un... Me voy, eh, que está avanzando dos humos. Vale, de frente. A la metralladora. A la metralladora. Ahí voló. Hemos dado la de la garrie, aquí. ¿No la metraste? Pero quedan nueve minutos. ¿Dónde tenís gente? Tiro más humos Parad, por favor Parad con el cañón, me cago en Dios Para con la MG Tío, es que me cago en la Tío, porque están con el puto cañón Y me han reventado, tío Cuando había llegado un meterme al fondo, tío Tengo miedo del cañón que vimos antes Ni yo En el mundo lo ves, desde arriba Eh, infantería, es G Vale, la veo He teído una mil cosas, Nacho Y cuando... que ahora me quedan dos minutos para el bombardeo Pues si te quedan dos minutos para el bombardeo Nosotros miranos en el mapa, estamos muy cerca Vale, levantar a la MG Digo, para abrirte, paso Es que ahora mismo esto es un benengenal de nazis muertos y americanos muertos Veo trozos de gente por el suelo Pero bueno, nosotros estamos casi en el punto Te tiro reco Vamos, 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 señores Hay una... tienes uno pie delante Si nos acompañáis por el norte con los tanques... Veinte segundos, veinte segundos y tiro bombin Veinte segundos y le meto bombin No, pero guau, de puta madre ese bombin Dale, dale, dale Le han cagao, le han cagao, le han cagao Es ahora, eh Reparar el puto tanque que es el único que tenemos Me cago en Dios No puedo moverme, eh Tenéis que reparar ahí, urgente Reparar el puto tanque que es lo único que tenemos Te tienes que salir texturas Vale Salgo yo, salgo yo Salga el conductor, si no podemos movernos Pero y el otro ¿Qué pasa, tío? La niñera del dolphin, ese, tío Ahora o nunca, eh ¡Palante, palante, palante! Tiro humos, tío En el búnker está la peña Reparando No tengo más explosivos ¿Qué es eso de estar ahí en una puta trinchera clavao? Me cago en Dios Tiro compuesto enemigo Tenéis humos delante, muchísimos humos Estoy llegando al tanque, eh Vale Vale, estoy sin Cadenas arregladas ¿Me he ido a reparar o me subo? Sí, sí, sube, sube No, sube, sí, vamos a morir No tenemos tensión Vamos, palante, vamos, vamos, vamos No caí clavao Voy a gastar los poxal, eh Y yo Gáztala, gáztala, gáztala Lo que yo no sé dónde coño está el otro tanque, tío No, sí Tenéis un tanque al sur, otro frontal Delante, delante hay una pillbox, delante hay una pillbox Ahí está Ahora solo falta la infantería Ah, tío, se la busco Madre mía Ah, el jet activo Pero ha habido artillería, eh Y no se puede Sí, sí, ha habido Ya, ya, ya Es que ofensiva aquí Sí, como nos flanqueemos Hostia, buto, un panther 4 ahí La virgen Que va, tío A tomar por culo Ya, pero si entras, como es captura, a lo mejor la bloqueamos un ratito Madre mía, el panther 4 aquí delante Ya, pero cuando hemos lanzado los humos el tanque y vosotros avanzabais, solo habéis avanzado vosotros Entonces, una escuadra avanzando ¿Tú sabes cuántas hostias nos hemos llevado? ¿Tú sabes cuántas hostias nos hemos llevado?